Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a hablar de Empire, de Nozbe y GRX, también conocido como Martin Garrix. Este es uno de esos ID's que estrenó unos dos años atrás en un show que hizo en el Empire State. Y claramente no le convenció del todo porque lo lanzó bajo el nombre de GRX. Esto es algo que hace una vez al año o una vez cada dos años lanza tracks bajo este alias suyo que no tiene del todo definido su sonido de Martin Garrix. Lanza canciones que suelen sonar mucho más como el colaborador o como tendencias del momento. De hecho, me atrevería a decir que la última vez que tuvimos un muy muy buen track de GRX habrá sido como unos cuatro años atrás o incluso un poco más si recordamos el clásico Boomerang con Brooks. Así que este es el plan, vamos a escucharlo juntos y luego utilizando extracción de Stems en el estudio y vamos a analizar qué fue lo que se hizo a nivel de producción en la canción. Así que si quieres más videos de este estilo considera suscribirte y dejar un like si no lo has hecho aún. Así que aquí vamos. Track entre Garrix y Nozby. O realmente GRX. Hasta ahora ha sido un break muy sencillo. Build up que hemos escuchado varias veces para este punto pero sabemos que funciona. Top bastante sencillo. Para este punto. Ok. Pequeño pre-drop de por medio. Me gusta la composición melódica. El juego con el filtro está divertido. Es un track muy típico de lo que vendría siendo la música de Nozby. Muy retro future. Pero no muy Martin Garrix al final del día. Pudieses quitarlo del título de la canción y yo te diría, sí, este es un track de Nozby. Es que es verdaderamente eso. Es como una canción de relleno. ¿Sabes? Puedo entender por qué no la habían lanzado. Aunque me sorprende el hecho de lanzarla para este punto. Este es un track que definitivamente suena como que pudo haberse quedado en el baúl. No sé. Es que suena como algo que ya hemos escuchado suficientes veces en el pasado. Aprecio los pequeños Sir Candies. Los pequeños detalles que hay ahí de por medio. Suena demasiado como algo que se lanzaría a través de Future House Cloud. Ni siquiera me hace pensar demasiado como en Stamped Records. Wow. Es la única vocal de toda la canción. Y es probablemente una vocal de Splice. O algo por el estilo. Quizás aquí fue donde estuvo Garrick's. En el segundo break de la canción. Hay algo como en la composición que me hace pensar en su música. Que me hace pensar en Stamped Records. Pero vuelvo y repito. Bastante común y corriente. Me gusta el diseño de sonido en esa parte. Se siente bastante real. Análogo. Definitivamente digital al fin del día. Porque sé que Garrick's y Nozby no son artistas que están constantemente buscando el uso de synths. Al menos a nivel físico en sus canciones. Pero aprecio que se haya pensado en algo un poco más real en ese sentido. Es una canción que definitivamente tiene su trabajo. Pero siento que agarras cualquier artista retro, wave, retro future, como lo quieran llamar. De Future House Cloud o de No Copyright Sounds. Y probablemente te pueden hacer una canción como esta. Quizás incluso un poco más interesante. Esto es... Es como un demo entre Garrick's y Nozby. Que simplemente no debió de haber salido. Saben, como que hay canciones de Garrick's que merecen ser lanzadas tarde o temprano. Mismo caso Nozby. Esta no es una de ellas. Supongo que ahora cuando saltemos a la extracción de Stems y analicemos un poco más de cerca la canción. Veremos si mi opinión cambia. Pero primeras impresiones. Es un track bastante promedio. Es bueno dentro de lo que viene siendo retro future y el estilo de Nozby. Pero como colaboración es bastante decepcionante. Ahora vamos a saltar al análisis del track en FL Studio. Así que antes de ir a eso, considera suscribirte si no lo has hecho aún. O comentar abajo qué te parece la canción. Ok, vamos. Como le he dicho en otras ocasiones, estos no son los Stems oficiales de la canción. Se hizo a través de extracción de Stems utilizando FL Studio. Y los tengo justamente para tener una mejor idea de qué fue lo que buscaron hacer los artistas dentro de la canción. Y para ustedes que quieren aprender un poco más sobre el track y quizás quieren implementar algunas de las técnicas que se utilizaron en el mismo para sus propias producciones. Tenemos los drums, la línea de bajo, todo lo que viene siendo la composición melódica. Y luego las vocales. Que las vocales de por sí no hay mucho que hablar de ellas. Voy a suponer que se utilizó más que nada pequeños loops o one shots. Probablemente alguna plataforma o de algún track que se habrá dejado a un lado en algún punto. Entonces no hay mucho. Sabes, tienes pequeños efectos de este estilo y en el segundo break la única voz. Y también se juega con ese trance effect que hay en la voz. Si te interesa hacer efectos de ese estilo con la voz. Es en realidad muy muy sencillo. En Apple Studio lo puedes hacer con Grossbeat. Grossbeat tiene muchos trans gates. Entonces puedes jugar de esa manera. Y si no, también tienes los plugins de Kilohearts. Uno de ellos se llama directamente trans gate. Esto se ha puesto muy de moda. No es algo nuevo ni nada por el estilo. Esto lleva décadas en la industria de la música electrónica. Pero sí es cierto que Fred Again lo volvió a popularizar. Y ahora muchos artistas quieren utilizar este estilo de efectos en sus producciones. También lo puedes hacer a través de automatizaciones de volumen. Pero sí es cierto que se jugó con ese efecto en algunas secciones de lo poco que tenemos de vocal en el track. Luego a nivel de lo que vienen siendo los drums de la canción. Tienes como estas secciones que suenan un poquito como más sencillitas. Que te hacen pensar por ejemplo en Garage House. Que también se está poniendo muy de moda. Se han implementado muchos sonidos. Básicamente este estilo Garage en producciones del Retro Future. E incluso producciones Future House. Entonces puedo entender que quizás por parte de Nozby tenemos eso. Y ya en los build-ups tenemos estos drums que me hacen pensar un poco más en Garrigues. Pero de nuevo no es nada muy loco. Siento que estos perfectamente pudieron haber sido algunos loops que sacaron de algún sitio. O que simplemente se reciclaron de otra canción. Porque no tienen ninguna especie de movimiento o ritmo fuera de lo usual. Especialmente creo que esto se delata en lo que vienen siendo los drums del drop. Tú sabes muy bien que esto lo hemos escuchado. Una y otra vez. Pero eso no quiere decir que esté mal. De hecho me gusta la selección de kick. Es un kick mucho más suave de lo usual en producciones de Nozby y de GRX. Si lo quieres ver de esta manera vamos a decir GRX en vez de Garrigues. Si te hace sentir mejor. Línea de bajo también es bastante sencilla. Pequeño uso de un, espero yo o pensaría yo, LFO. Puedes hacer cosas de este estilo en synths como Vital o Serum. Simplemente agarras el synth. Vamos a utilizar Serum en este caso. Y haces un pequeño dibujo para el bajo. En este caso pareciera que tenemos una primera parte que es un poco más corta. Y luego una que es un poquito más larga. Y esto lo puedes conectar al LFO de volumen. Puedes pasar esto por un filtro también. Así que conectamos esto por ejemplo al filtro. Y así es como más o menos puedes obtener ese movimiento que tiene el bajo. Obviamente diseñas el sonido. Luego puedes dar movimiento sea a través del volumen del sonido. O a través del filtro del sonido. Entonces voy a suponer que se trabajó algo muy similar en esta línea de bajo. Y luego para lo que viene siendo todo lo que es composición. Aparte de tener ese movimiento muy específico. También tienes un sidechain bastante marcado. Y este no suena como un sidechain que se realizó a través de compresión. Suena mucho más como el tipo de sidechain que obtendrías por parte de Kickstart o LFO Tool. Entonces si estás buscando sidechains de ese estilo. Vuelvo y repito. Pudieses optar por algo como Kickstart. Ya que en Kickstart tienes distintos presets para eso. O también puedes decirte por algún plugin como Ebay. Personalmente uno de mis favoritos por muchos años. Porque en este acá también puedes dibujar la forma de la automatización. Y no es tan costoso como un LFO Tool. Pero vuelvo y repito. Pareciera que se hizo algo de ese estilo para el sidechain de la canción. Y dejando de su lado. Me gusta el hecho de que hay bastante trabajo en la composición dentro de los drops. La manera en la que se armoniza es muy, muy agradable. Espérate, ese es el bajo. Ahí estamos. De hecho, si lo empiezas a comparar con la última sección. Puedes ver como justamente entra esa nueva melodía de por medio. Entonces hay pequeñas variaciones de ese estilo. También hay arpegios que me gustan. Bastante a lo largo de la canción. De hecho, pareciera que aquí tenemos uno de esos. Pequeño zap. De nuevo, canción bastante sencilla dentro de lo que viene siendo este estilo de música. Que algo sea sencillo no quiere decir que sea malo. Hay canciones fantásticas que son sencillas. Y terminan marcando la vida de uno. No creo que esta vaya a ser una en mi lista. Definitivamente se siente como un track que pudo haber quedado como demo. O que se pudo haber trabajado un poco más dentro de lo que viene siendo los drops. Hay pequeñas secciones como justamente esta de acá. Que puedes cortar y sigues teniendo una buena canción de por medio. Mismo caso con esta intro de acá. Y si quitas todas estas cosas que se sienten hasta cierto punto innecesarias. Terminas con un track bastante corto. De nuevo, ves. Aquí simplemente estoy reajustando la estructura de la canción. Y te vas a dar cuenta como tenemos relleno por tener relleno. Si esta es la versión extendida o el original mix. Ok, lo entiendo. Pero en el gran esquema de las cosas. Lo que nos está ofreciendo esta canción es un track bastante corto. Estamos hablando de que llega quizás a los dos minutos. Y en esos dos minutos, si escuchaste los primeros 50 segundos. O vamos a decir los primeros 60. Si escuchaste los primeros 60 segundos, ya tienes la canción de por sí. Ves, tienes justamente el build up. Tienes el drop y luego del drop. Ves, puedes saltar directamente al break. Y después de este último drop. Tienes el drop. O sea, es como que no tuve que ni siquiera escucharlo para poder estructurarlo. Y yo creo que eso indica que estructuralmente es una canción muy sencilla. Para algunas personas eso es bueno. Para otras malo. De nuevo, muchas cosas subjetivas de por medio. Este simplemente no es mi release favorito de GRX. Tampoco es mi release favorito de Nozbe. Es un track que me deja deseando más. Pero creo que jóvenes productores o personas que se están adentrando en el mundo de la producción pueden escucharlo. Y tomar algunas referencias de esta canción para sus propias producciones. Dicho todo eso, quiero agradecer a los miembros del canal de YouTube por permitir que videos como estos se hagan realidad. Así que si te quieres volver miembro, recibir contenido exclusivo, acceso a todos los pasados live streams, acceso al Discord del canal y muchos más beneficios, considera volverte fundador EDM en adelante. Lo apreciaría a montón. Y como lo he mencionado en otras ocasiones, abajo en la descripción de este video hay links mágicos. Puedes encontrar mis sample packs, algunos pagos, algunos gratuitos. Obviamente puedes comprar mi curso de producción con más de 20 clases. O unirte a mis clases personalizadas rellenando el formulario que está abajo en la descripción de este video. Disfruten de la buena música. Nos veremos en la próxima. Goodbye.